Bien muchachos, tenemos excelentes noticias para todos los que tengamos la línea Redmi Note 9 ¿A cuáles me refiero? A todos los Redmi Note 9, 9S, 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi 9, 9T podría entrar también Y es que ya tenemos lista y incluso tenemos fecha de la salida de la nueva versión MIUI 13 con Android 12 Así es, el día de hoy justamente acaban de anunciar que ya está lista la versión MIUI 13 para los Redmi Note 9S y 9 Pro Ya había salido una nota antes, hace una semana más o menos, que salió pero para los Redmi Note 9 y Redmi 9 Así, los normales, los más de gama de entrada Que les dejo la tarjeta por ahí, les debe estar apareciendo Y pues de hecho también ya tenemos incluso fecha de cuándo nos va a estar llegando esta versión Así que, bueno, se acabó la batería de la cámara, pero bueno, para no hacerles más largo el cuento Ya tenemos la versión MIUI 13 lista Y se dice aquí que va a recibir el 9 Pro 12.5.7 ya este mes Entonces, atento, va a salir esta versión y ya el otro, o en probablemente 3 o 6 semanas Entre ese tiempo saldrá la versión MIUI 13 Aquí tenemos, pueden ver los códigos listos, MIUI 13 Y si, vienen con Android 12, era obvio de esperar como sus hermanos menores, los Redmi Note 9 Y pues ahí está, pruebas internas ya están listas, ya completadas en su versión estable Pueden ver, ahí está Y aquí nos dice la serie, bueno, la serie 9, la fecha de lanzamiento Que solo nos dice que se lanzará este trimestre del 2021 Que haciendo cálculos, cuando anuncian lo que son estos, los códigos que ya están listos Sobre todo ahora que están anunciando que ya es una versión estable Pues lo van a lanzar más rápido Probablemente en 3 o un mes después la saquen Y si, probablemente empiece por MiPillop Y después, un mes después, se libera a todos Pero bueno, en pocas palabras Puede que las primeras versiones que salgan serían del Redmi Note 9 y Redmi 9 Que se anunciaron hace una semana Dos más esperaríamos y se anunciaría la penúltima semana de este mes Eso sí, en MiPillop y en Junio ya tendríamos la versión estable para todos Bueno, ya no los confundo más, sería así básicamente Pues nada, estamos bastante contentos, al menos yo, por esta noticia Y espero les haya gustado este video Adiós